Este fin de semana el punto de encuentro es la planta alta de Hipergoli y abrimos el catálogo de la blanquería para mostrarles una selección de mantas que se lucen sobre sillones, futones y sofás. Las imágenes muestran originales mantas de chenil que exhiben vibrantes colores de la tierra que toman forma de diseños sincaicos y mallas. La mayoría viene en medida estándar de 1,50 x 1,25 con detalles de flecos. Se completa esta primera pasada con fundas para almohadones de seda con bordados de cintas y pasamanería. Damos una vuelta de página y vemos ahora mantas de algodón jaspeado en matices cítricos en medida de 1,50 x 1,25. Están disponibles en colores verde manzana, naranja y amarillo limón. Con las fundas para almohadones puede buscarse un efecto de composé o de contratono. Textura de seda en tonalidad verde oliva con trabajos artesanales de cintas. Más mantas para esta presentación. En esta oportunidad de algodón rústico de un tramado grueso en una paleta de colores beige, bisón y champán en medida de 1,50 x 1,25. Las fundas para almohadones son de lienzo con detalles de cordones y borlas. Es una opción para clásicos ya que permite múltiples combinaciones. En imagen es un camino de mesa en textura de algodón trenzado muy colorido que complementa muy bien a los objetos decorativos de cerámica artística de líneas modernas y étnicas. En la pasada final una ligera vista de las alfombras que ofrecen variedad de colores, diseños, medidas y texturas. Esperamos hayan disfrutado esta presentación.